Acuario, vamos contigo. Mira, está hablando la carta del mago. Es un buen día para trabajar con ahínco, con gallardía, con mucha fuerza, con mucha energía positiva, porque estuviste un poco triste, congojado, porque tuviste una ruptura como, no es sentimental, con un amigo, un socio, algo que te movió mucho la parte emocional y lamentablemente estás extrapolando esta situación a tu pareja. Mira, y tu pareja no tiene por qué acarrear estas consecuencias. No, señor, esto no se vale. Debes estar bien atentos porque tienes que separar los cuentos. No es el mismo cuento, el lobo de Caperucita, que el lobo de los tres cochinitos, ¿cierto? Son dos lobos completamente distintos. Las historias son distintas. Trata de establecer esa diferencia para que esto no te vaya a afectar tu relación de pareja, que por cierto, las personas que estén buscando bebecitos salen buenas noticias con la fertilidad. Y los que no, sobre todo los muchachos jóvenes, las personas adolescentes, a cuidarse, a tomar conciencia, porque traer un niño al mundo es mucha responsabilidad y compromiso. A nivel de lo que es el área de salud, columna vertebral, migrañas y dolores de cabeza. Así que un toque de luz para ti. Y la carta que te corresponde es la carta del valor, el coraje, esa seguridad en ti mismo. Y fíjense, predomina el color amarillo en esta carta y este atributo del día de hoy. Y quiere decir que es esa capacidad de conectarnos con ese brillo interno, con el astro rey. Y recuerda que esos potenciales están contenidos dentro de ti. Eso depende de cada uno de nosotros, de cómo nos veamos a nosotros mismos. Ese estado de contemplación te va a ayudar muchísimo para que tú brilles como un gran sol. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!